Pues que se rebelen y que se pongan del lado del pueblo para que sean auténticos representantes populares. Va a ser una vergüenza el que se ponga del lado de las empresas extranjeras. Que recuerden lo que decía el señor Cárdenas, quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros, es traidor a la patria. Tienen la oportunidad de defender el interés público. Está de por medio la economía popular. Si no se aprueba esa reforma, pues van a seguir medrando las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Entonces sí es importante fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Nada más que piensen que la Comisión Federal de Electricidad fue creada por el general Lázaro Cárdenas del Río. Y que piensen que Adolfo López Mateos nacionalizó en 1960 la industria eléctrica. Entonces, ¿cómo el PRI va a actuar en contra del lidiario del general Cárdenas y de Adolfo López Mateos? ¿En qué se van a convertir? Ojalá y los dirigentes los dejen en libertad a los representantes populares, a los legisladores. Y que cada quien vote de acuerdo a sus convicciones, a lo que le dicte su conciencia, en absoluta libertad. Que no sea un asunto cupular, que no los copten. Pero hay tiempo y ojalá, si ya habían presentado esa iniciativa, pues ojalá y la sostengan. Que debatan más al interior de sus fracciones, incluso otros partidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!